Y algo te lo oí Y tu mirada ya está dejándome Másame el camino que yo voy Tú eres el hijo y el niño son chiquita De hecho de ser tu loco de tu alma Solo tu pincel lo siento en el curso Oye, el lugar Ya me trajo la forma de lo normal Y tu mirada ya está dejándome Y tu mirada ya está dejándome Despacito Se respira tu cuello despacito Deja que te diga que estás al oído Deja que te encuentre sin atrás conmigo Despacito Se respira tu cuello despacito Deja que te diga que estás al oído Yo, 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 yo Quiero bailar, quiero, quiero ser bonito Véngase en esa mi boca Mucho loco de este bonito Ahorita, pala, pala, pala Deja que sobrepasar tus horas de peligro Hazme un poco de tu grito Y que me descoberto Así te pido un beso vendando Yo sé que estás pensando Y ahora aquí te tengo A mí me estás mirando Sabes que tu corazón conmigo hace poco Sabes que sabés que estás gustando de mi voz Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Que yo te creo de cuanto amor aquí te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el día Despacito, papito Sabes, sabesito Tampagando Como miedo Sol y al Down Tampagando 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 Dampagando Y ahora aquí te FREEDO Tampagando Tampagando Porfa Yo quiero ver también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!